Hay días que sentimos que todo nos sale mal y que por más que nos afanemos nunca logramos obtener lo que queremos o lo que deseamos. Hay días que sentimos que todo es oscuro, que no hay salida por ningún lado y solo nos toca y nos queda llorar, sufrir y en momentos determinados hacer silencio e introducirnos a ese mundo de dudas y de confusión que no nos permite ver con claridad qué es lo que Dios quiere y luchamos y nos afanamos y solo, repito, nos queda llorar como que la angustia nos hace presa, como que la angustia hace de nosotros lo que ella quiera y el corazón se nos contriñe, el alma como que se introduce a una oscuridad, a una tristeza profunda que no hay lugar ni espacio por donde uno pueda ver por lo menos una chispa de luz. Eso nos pasa en momentos determinados a todos y en momentos determinados sentimos que la vida se nos vuelve nada, que todo se derrumba, como que no hay por dónde salir, no hay por dónde transitar y cuando llegan esos momentos no sabemos ni a dónde ir, no sabemos ni qué hacer, no sabemos ni qué decidir, o sea, el mundo se nos vuelve confusión, oscuridad y en momentos también dudas. Por lo tanto, en este día yo quiero animarte a ti que es posible que esté pasando por ahí, en tu trabajo, en tu casa, en la calle y sobre todo dentro de ti, una angustia que no se te quita, un dolor que crece, una situación que vives en el entorno que no sabe qué hacer con esos hijos, con ese trabajo, con esa deuda, en definitiva llega un momento que tú quieres desaparecer. Hoy te quiero invitar a luchar, hoy te quiero invitar a levantarte, hoy te quiero invitar a que si quieres hagas un momento de silencio, que te vayas a tu cuarto, que te vayas solo por ahí, que te detengas debajo de un árbol, que vayas a Jesús en Eucaristía, frente a Jesús el Santísimo y que si tienes que llorar, llore, que si tienes que gritarle al Señor, grítale, pero es el momento de que tú entiendas que tú no estás solo, que a pesar de esa situación que tú estás pasando, no estás solo o no estás sola, sino que el Señor te quiere reanimar y te quiere levantar de esa situación de penumbra, de oscuridad y quiere que tú puedas ver el siguiente día y quiere que tú puedas ver que sí que hay luz, que la luz no se ha ido porque la luz es Dios. Dice el salmo 79, versículo 9, ayúdanos Dios salvador nuestro por el honor de tu nombre, como que ese grito sale del salmista de lo profundo, como que ya no puede más y que su única salida es Dios, su única salida está solamente en el Señor, ayúdame Señor, comunicando ya no puedo más, ya no resisto más, ya no sé qué hacer y su vida realmente ahí se envuelve en un espacio también de confianza en Dios, en un espacio de creer que Dios puede, de creer que Dios sí puede hacer salir. Dios te quiere ayudar, no te quiere dejar solo, encomiéndate a Él, grítaselo a Él, suplícaselo y Él te ayudará. Recuerda que, si Dios permite, estaremos en enero, visitando lo que es todo este lugar de República Dominicana, los primeros pasos de la evangelización y terminaremos con un retiro. Padre Brunner, Padre Jesús y un servidor, sí, llama al 203-249-7473 o 809-573-8925. Dios te bendiga. Padre Brunner, Padre Jesús y un servidor, sí, llama al 203-249-7473 o 809-573. Dios te bendiga. Padre Jesús y un servidor, sí, llama al 203-249-7473 o 809-104-7483 o 809-104-8483 o 809-114-7473. Gracias por ver el video.